Hola que tal, aquí estando cafecito El rojito con todas las maletas Y León en su tercer berrinche del día Me sentí un poco mal, ¿verdad? ¿Qué tal amigos? Les quiero mostrar Una de las más impresionantes Obras de ingeniería de México Y Latinoamérica El puente Mezcala Este puente lo construyó Ica en 1989 La obra duró como 4 años más o menos Por ahí del 93 Fue aperturado a la vialidad De la carretera Cuernavaca-Acapulco Tiene como casi un kilómetro De recorrido Y como 160 metros De profundidad, de altura Majestuoso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Un puente muy grande? ¿Un puente muy grande? ¿Un puente? ¿Un puente muy grande? Como corre esa minutita Mira el túnel Con el doble ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? ¡Este puente! pues ya llegamos estamos aquí en acapulco trailer park un lugar muy 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 bonito aquí podemos cocinar hay instalaciones eléctricas acá está la casa de campaña ya estamos comiendo cenando acá el carro acá hay varios trailers también hay área para hacer aquí al fondo se ve el mar nada más que ya no cerraron por cuestiones de cubir vamos a presumir bueno visiten acapulco trailer park bueno pues aquí estamos en playa pie de la cuesta con el amigo rené y pues aquí hemos visto pues que pasan los humos de la bandera cuando pasan a la orilla a menos 50 metros más hondo como en la espera si todo lo demás ahorita estamos saliendo del acapulco trailer park nos tocó presenciar una boda a mí las bodas me provocan mucha ternura amor ilusión y me hacen llorar todos con cubrebocas porque estamos en pleno covid pero muy bonito ahí van entrando los novios muy bien qué bonito es muy bonito me acuerdo de mi boda y me da mucho sentimiento qué bonito con la banda que están tomando café a las 3 de la tarde bueno hoy ya está león el sol que llegara el recito la sombra hay casas muy bonitas esta es la más fregona que encontramos una casa rodante pero de lujo Ahí hay otra. Y aquí solo cobran 150 pesos por persona. Por los servicios. Hay agua limpia. Estamos aquí a unos pasos del mar. Y para acampar es excelente. ¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Acapulco Trailer Park. Y vamos a ver cómo vive una familia a borde de un remolque. ¿Qué tal Tadeo? ¿Dónde estamos hombre? Estamos en pie de la cuesta. Junto en el estado de Guerrero. Y tenemos aquí el remolque del que están viajando. Un remolque importado. Es marca Fit Bull Niágara. En el año 2010. Se los conoce como los pop-up que son abatibles. Ya están guardadas las camas. Se les está en las camas. Aquí trae cojina, refrigerador, baño, regadera, sala, comedor. Bueno, ¿y las remolcas en un vehículo? Bueno, sí. Porque debes de tener seguridad en el camino. Viajamos tres y en ocasiones cinco. Tres y en ocasiones cinco. Ah, el gato cuatro también. ¿Cómo es viajar con un gato, hombre? Una mascota. ¿Es complicado? ¿Hay lugares donde no te lo permiten? Pues hay que ver dónde permiten que ingresen los animales primero. Lo más complicado es el camino, que sufren un poco en el camino. Pero está acostumbrado a viajar desde cachorro. Y ya dentro del remolque, pues él se la pasa adentro, brincando, durmiendo y comiendo. ¿Cómo es viajar con un niño, hombre? Pues hay que tener también muchas consideraciones para él. Trae tu silla, trae su iPad adentro, su conexión, su área de alimentos, porque van comiendo en el camino. Hay que traer bolsas para guardar basura. Hay que traer una jerga lista por si tiran el líquido. Pues traer las cosas anticipadamente para cualquier aventuridad. ¿Cómo te enteraste de Acapulco Trailer Park? Entonces, hay una aplicación que buscas ahí y te aparecen los lugares donde pueden asustarte. Correcto. Trae los servicios, las distancias. ¿Recomendable lugar? Acapulco Trailer Park. Es en pie de la cuesta. Llegas a Acapulco. Y debes de seguir rumbo hacia... Tomas de la diana hacia la derecha. Como si fueras a la quebrada, como si fueras a caleta, así. Y hay una desviación que dice pie de la cuesta. En esa desviación pie de la cuesta, pues hasta llegar a pie de la cuesta, es muy fácil ubicar Trailer Park. Está junto a un hotel que se llama Bightstar. Saludos a todos. Pues esta es la playa, señores. Un domingo en pandemia en Acapulco. Completamente sola. Ni un alma por acá. Bastante rico, ¿no? Vamos a dar un recorrido por Acapulco Trailer Park. Es un terreno a pie de playa. Tiene su acceso privado. Y está completamente diseñado para campers o motorhomes. Y sus tomas de instalaciones. Que viene la eléctrica y la sanitaria. Esto se encuentra como 3 kilómetros del acceso al pie de la cuesta. Allá al fondo se ve la bahía de Santa Lucía, en Acapulco. Bueno, y este es como nos estamos instalando nosotros. El rojito. Es el que siempre nos lleva a los viajes. Obviamente una champañita. Un papalote para el niño. Por acá hay más pomos. Aquí está el agua. Y no supiste amar. Ahora te puedes marchar. Contigo yo perdí. Estamos en... ¿Cómo se llama? Estamos en La Quebrada. Llegamos a la joya más grande de Guerrero. ¡Apugo! Bueno, y la joya de la corona. Sinfonía del mar. Aquí en la parte de La Quebrada. Por allá. Vamos a ver La Quebrada. Aquí es donde se avientan los clavadistas. Aquí tiene un corredor grandísimo. Está impresionante estas vistas. Y como siempre la parte triste. Basura por todos lados. No sean puercos señores. Vean esta chulada. Y aquí estamos en el escenario. El escenario de Sinfonía del Mar. Es un escenario griego. Que está invertido. En lugar de estar la escena arriba. Está hundido. Y para darle el toque final. Tenemos al divo de Juárez. Aquí tenemos a Peluchín en Sinfonía del Mar. En el mar. En el mar. Eso. Busquen a Peluchín para que les baile una cumbia. Estamos aquí en el restaurante Coco Loco. Aquí tenemos a David. El señor David Ocampo. De gerente general del restaurante. David coméntanos. ¿Qué le echas a ese pescado tan buenísimo que me acabo de comer? Bueno. Ese pescado rico pues. Principalmente la receta secreta. Hecho con amor. Principalmente para todos los que invitamos al público en general. A que vengan a conocer el sabor del pescado a la talla. Los camarones al coco. Que es una de las especialidades del restaurante Coco. Ubicado en Playa La Gloria. En Acapulco, Guerrero. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos al restaurante Coco Loco? Muy fácil. Nos encontramos en zona diamante. Vienes sobre Boulevard de las Naciones. Y tomas carretera a Barra Vieja. Nos encontramos exactamente pasando por un fin. Entras a mano derecha. Nos encontramos exactamente en el centro de lo que es Playa La Gloria. Invitamos a todo el turista a que nos visite los 365 días del año. Ya que es un puerto seguro. Principalmente encontramos con nuestra gastronomía. Que es muy extensa. Y también contamos con albercas. Contamos con masajes relajantes. Contamos con áreas de salón de fiestas. Para el que quiera casarse. Y si no tiene donde. Pues que más que en la playa. Y ofrecemos ese servicio también. Hasta 350 personas. Ya que el restaurante es un área grande, amplia y al aire libre. 744-136-7762. Y en nuestra página de Facebook es el restaurante Coco Loco. Tranquilo ya. ¿Ok? ¿Ok? Saludos. 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 Saludos.